Hola, yo soy Alex Rodríguez, el primer drogadicto de esteroides en el mundo. Yo he usado esteroides por toda mi vida, y yo sé que es un buen esteroide. Si tú quieras sobrepasar todos los otros en el mundo de deportes, pero no tienes el tesón para ir al gimnasio, como yo, tú necesitas beber americola. Americola es muy chido, es soda con esteroides. Yo he usado americola antes de todas mis partidos, y me aumenta mis habilidades. Y ahora, yo soy el primer atleta mundial. Santi, cachucha, ¿es posible que yo pueda beber su americola? Por supuesto, hijo. Todos pueden repasar los otros en deportes con americola. Si yo fuera un atleta, compraría muchos coches porque tendría mucho dinero. Santi, cachucha, he matado un pájaro. Pero americola no es solo para el béisbol. Tú puedes usar en otros deportes para levantarse un nivel. Americola tiene muchos efectos negativos. En caso de que no quieres que tenga problemas con tu cuerpo y pelejo, no use americola. Recuerda que su problema no es nuestro problema.